La Casa del Puente El trabajo es un encargo de su padre, el músico Alberto Williams. Consta de un parque histórico que incluye la vivienda principal, y un pabellón de servicio. Ambas construcciones siguen el lineamiento de la naturaleza, conformando en su conjunto un espacio multipatrimonial, a modo de una reserva ambiental activa, que aloja variadas especies animales y vegetales. El terreno se encuentra cruzado por la cuenca del arroyo Las Chacras, dividiéndolo en dos. La Casa es un intento de hacer una estructura tridimensional, no apoyada sobre columnas, sino apoyada en otras formas. Tal es así que uno de los elementos estructurales clave, es el arco de hormigón de casi 19 metros de luz, y 2 metros y medio de altura en su punto máximo. El arco debió ser construido dos veces, debido a que su primera versión tenía un error de unos centímetros que resultaría fatal para la casa. La estructura fue demolida, significando graves pérdidas de tiempo y dinero, que ponen en duda por un momento la continuación del proyecto. El espacio habitable de la planta principal, se encuentra elevado a la altura de la copa de los árboles, vinculándose con el exterior a través de un ventanal continuo. La planta baja posee dos entradas ubicadas en los puntos de apoyo del arco. Esos accesos contribuyen a la liviandad visual de la obra. Además de ser vanguardista desde lo arquitectónico, la casa sobre el arroyo es excepcional desde lo simbólico, al contar con una mujer en la codirección de su obra. Algo que iba contra todos los paradigmas de aquella época. Delfina Galos Bunge, arquitecta y esposa de Amancio, pertenecía a ambientes progresistas del cambio de siglo en Buenos Aires. El papel social que tenía la mujer en esa época, en la que ni siquiera tenía derecho a votar, era muy diferente al actual. En 1952 muere Alberto Williams y la propiedad es heredada por su hija Irma. Ella vive en la casa hasta que en 1968 decide venderla. El comprador, Héctor Lago Leitia, instala la emisora radial de frecuencia modulada al LU-9. Que funciona entre 1970 y 1977, año en que el gobierno militar decide clausurarla. En el año 1991 Héctor Lago Leitia muere. Comenzando un largo proceso de sucesión de 13 años. Durante ese periodo la casa es vandalizada, se le sustrae todo el mobiliario, pintan sus paredes con grafitis, rompen los vidrios de todas las ventanas y se provocan dos incendios. En 2005, la Municipalidad de General Pueyrredón logra el permiso para cuidar y reparar la casa. Luego accede a su compra, en 2012. La compra constituye el 60% de la tierra y contiene al pabellón principal, o vivienda estudio y el pabellón de servicio, para constituir lo que es actualmente el Museo Casa sobre el Arroyo. El predio restante aún es propiedad privada de Juan José Lago, pero sí está en proceso para que se complete la adquisición total de este conjunto patrimonial. La Casa sobre el Arroyo fue finalizada en 1945 y es considerada una de las 20 casas más importantes, a nivel mundial, de la arquitectura moderna del siglo XX. La Casa sobre el Arroyo 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 Gracias por ver el video.